¿Qué tiene que ver con el contexto de cultura de reino? Que afecta, pues como digo, a las costumbres, al lenguaje, a las relaciones, a la vida de familia, a la vida laboral, al dinero, al ocio, a la espiritualidad, a todo lo que en eso pueda haber. Es decir, el cristiano tiene que saber que como cristiano hay una forma de vida diferente. Nosotros no predicamos una religión, predicamos una vida distinta. Eso es lo que nos enseñó nuestro Maestro Jesús, es lo que Él nos enseñó, una forma de vivir diferente. Y hablamos y hay que insistir en ello entre vosotros, no será así. Él escoge a unos hombres para enseñar y nosotros una de las cosas que enseña la cultura del reino es el discipulado. El tener que discipular, el enseñar a otras personas, no solamente que vengan por obligación, por miedo, sino aquellos que nosotros tenemos que enseñar. Así que, podemos irnos al Génesis, porque ahí vamos a entender... También dijimos que la cultura del reino se basa en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Sí, efectivamente, las dos columnas que estamos hablando y que vamos a ir volviendo a... Es difícil darlo todo, no lo podemos dar todo a la vez, pero quiero decir que, indudablemente, ¿qué es lo primero que podemos dar? Pues, al final, yo creo que lo que nosotros podemos dar también es nuestra relación con Dios, poderla ver qué es lo que vamos a tocar hoy, la vida devocional, lo que abarca la vida devocional, lo que es esas partes que hemos visto y que, indudablemente, pues, a medida que vamos dando clases, iremos tocando más palitos. Yo, mi intención es poder dar una parte más doctrinal sobre algo y luego tocar un tema que, bueno, pues, por lo que podamos aplicar, ¿vale?, que podamos aplicar o cómo enfrentar otro tipo de culturas que nada tienen que ver con la cultura del reino. Entonces, eso será lo que vayamos haciendo en cuanto tomemos ya como tres o cuatro clases, pues, iremos ahí o estudios que lo podamos hacer. Entonces, como digo, la vida devocional, nosotros, cuando llegáis a la iglesia, cuando alguien llega, pues, habrá escuchado decir, ¿has hecho tú devocional? Hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Tiene que ver con nuestras actitudes de desarrollo espiritual. La vida devocional tiene que ver, sobre todo, con la vida profesional, pues, tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? La vida familiar tiene que ver con la familia y la vida devocional tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Y como estamos hablando cultura del reino, porque en muchas religiones, muchas formas de vivir, no hay una relación distante, no hay una relación, perdón, cercana con Dios, todo lo contrario, es distante, sí tiene un montón de requisitos, un montón de formas, de estructuras, y hay un montón de anexos, pero realmente no se predica lo que se tiene que predicar. Entonces, nosotros lo que vemos es que, desde el Edén, si necesitamos que os dé alguna cita, la vamos a buscar, pero ya desde el Edén estamos viendo cómo el hombre es creado para relacionarse con Dios. Es decir, la humanidad está diseñada para relacionarse con Dios. ¿De acuerdo? Esto no se puede eludir, no podemos pasar a otra forma de ver las cosas. El hombre ha sido creado para relacionarse, es un ser social, es un ser de relaciones, pero el diseño original es un diseño para que Dios esté en nosotros. Dios estaba en el hombre, de esto hablaremos, hablaremos en la escuela de espiritualidad, hablamos, predicamos, pues es nuestro principio, por eso es Génesis, ¿no? Es el principio de todas las cosas, es el Génesis. Dios quiere estar en tu vida. Y tú necesitas tener a Dios en tu vida. No hay otra forma. Cuando compartimos el Evangelio, eso es lo que tenemos que decir y que no nos tiene que asustar. No depende del dinero, ni de la clase social, ni de la experiencia que hayas tenido en la vida satisfactorias o insatisfactorias. Depende exclusivamente de esa realidad. Tú has sido diseñado para relacionarte con Dios. Y no tienes una perfección en tu vida, no alcanzarás un propósito auténtico mientras que tu relación con Dios no esté restaurada. Se rompió, ¿por qué? Porque nosotros traicionamos a Dios, esa es la verdad. La verdad, el hombre traiciona a Dios y cambia sus relaciones. Pensar que esto es algo tremendo, pero el hombre en un principio, insistimos y hablamos sobre ello, pero el hombre se relacionaba con toda la creación. No estaba huyendo de la creación, porque en el fondo tú te quedas en una selva, te quedas en un monte, te quedas en un sitio solo y bueno, pues prepárate con los animales, como estés un poco tal, o quédate en medio del mar tú solo. Bueno, no pasa eso ahora, pero pasaba. El hombre tenía una comunión con todo lo que había. Hoy hay mucha religión de ese tipo, el panteísmo, eso es lo que está ahí, esa intercomunicación, esa enseñanza que es a través de la naturaleza, la tierra mama, la madre tierra, el padre sol, el no sé qué, todo está conexionado, conectado y claro, a veces nosotros como cristianos reaccionamos contra todo eso, pues asustados. Pues sí, claro, todo está relacionado porque hay un mismo creador que lo ha creado y hay muchos principios de vida fundamentales que están en toda la creación, pues sí, no me asusta eso. Ahora, lo que yo no creo es que mi vida, mi futuro, mi presente, lo que soy, pues dependa de los astros o que un animal pueda tener el mismo espacio que yo, pues no, ¿por qué? Porque entiendo que Dios me puso a mí para gobernar sobre los animales, tampoco para destruirlos, tampoco para hacer atrocidades y salvajadas, pero me brindó a mí la capacidad de gobernar sobre todos los seres que estaban ahí. Así que ese es el primer tiempo, así que Dios, ya digo, en el Edén, ya Dios nos enseñó a relacionarnos con él y además, además, como Dios diseñó la forma, después de que el hombre sale allí de Edén, también es Dios el que cuando diseña la forma de relacionarnos con él, también establece, ya estamos fuera de Edén y Dios podía haber dicho, esto se acabó, ¿vale? Pero también luego vemos como la ley de Moisés, como la ley también de los sacrificios en el templo, vamos a ir viendo como todo eso ha intentado relacionarse, relacionarse, que nos relacionemos con Dios de diferentes maneras. Así que hasta que la Iglesia aparece, y luego ya vemos cuando la Iglesia aparece, en sus diferentes épocas, en sus diferentes tiempos, la Iglesia desarrolla, desarrolla formas de relacionarse con Dios, ¿bien? La Iglesia ha ido rebuscando cómo obtener estos tiempos y estas vivencias y hasta el día de hoy, cuando la Palabra de Dios nos enseña que tengamos en cuenta como nuestro culto racional. Esto que estamos haciendo es fruto de una relación con Dios, ¿bien? Entonces, a nuestra forma, en nuestro tiempo. Así que ya hemos hablado como en Edén, Dios hablaba al hombre, el hombre tenía una armonía con la creación, esa idea del huerto, esa idea del huerto nos está hablando, ¿por qué? Porque, y tenlo ahí en mente, en lo que yo te voy a decir, porque la relación con Dios es diaria y permanente, no es oscilante, no es variable. Dice la Escritura que en Dios no hay sombra de variación, Dios no cambia, el cielo y la tierra pasarán, pero Dios permanece para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque al hombre le entrega un huerto, fíjate, para cuidarlo. Aparte de otros matices, no le da un campo de trigo de lo que pueda haber en Castilla, que tú siembras ahí el trigo y ahora que llueva, ya en algunos sitios riegan, pero antes el cultivo de ese cano era así aquí en nuestro territorio. Tú echabas la semilla, los que venís de lugares, de países, donde quizá hay una gran vegetación y hay un clima tropical o otro tipo de climas, pues no entendéis mucho de sequía. Recuerdo que he llegado a un sitio, a un pueblo, una vez allí en Guinea, habían comprado con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Habían tenido del Camerún unas semillas de tomates, habían plantado allí los somates, habían hecho un agujero, lo habían puesto ahí, pero estaban todos secos, mustios, habían brotado. Digo, es que los tenéis que regar, porque era época seca. Digo, lo tenéis aquí casi en el barro. Digo, esto no puede dar nada. Digo, yo no entiendo que entienda mucho, pero esto hay que regarlo. Ah, no sabíamos que había que regarlo, porque no entendían eso. Ahora, el huerto se debe de cuidar todos los días. Es decir, un huerto lleva un trabajo, los surcos, lo que riegas, el abrir las acequias que entre el agua, quitar las malas hierbas. Hay momentos en los que tú recoges en la tomatera, tienes que ir recogiendo según van saliendo los tomates, van madurando, tienes que ver las cebollas, que no las ataques las hormigas, no sé qué. Todos los días, y de hecho, los tiempos de primavera, de verano, hoy estamos acostumbrados a otro concepto industrial, pero siempre ha sido un trabajo diario. Eso quiere decir que también Dios nos ha querido enseñar que la relación perfecta con Él es diaria, es diaria, no es de domingo a domingo. Esto es importante para que lo entendamos en esta cultura que estamos llamando, en esta cultura que estamos llamando del reino. Así que esa relación primera, el hombre tenía que estar cuidando, el hombre tenía que estar cuidando el huerto como una actitud de que cada día tenía que mantener en su relación. Como Dios estaba con el hombre, como Dios estaba en el hombre, no era tan necesario, no tenía que ir a buscarlo en ningún lugar. Pero también vemos cómo cuando aparece Dios, cuando el hombre se revela contra Dios, en el capítulo 3 de Génesis, bien, cuando el hombre ya se revela contra Dios, dice que entonces el versículo 7, el 3-7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos, de Eva y Adán, y conocieron que estaban desnudos. La desnudez tiene que ver con la intimidad, con lo profundo, con lo interno. Es el valor que en nuestra naturaleza se da. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre entonces ya tiende a esconderse de Dios porque ha hecho una fechoría, pues lo que hace, como hacen los niños, incluso los animales, hacen algo indebido, pues se esconden y ya te da cuenta que ha hecho algo raro porque está callado, está en silencio o está escondido. Dice que oyeron y oyeron la voz del Dios que se paseaba en el huerto. Hasta entonces no tuvieron que oírla porque Dios estaba en ellos. Pero ahora escuchan la voz de Dios que se paseaba por el huerto y bueno, para no entretenernos más tiempo, mucho tiempo en este aspecto, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto que representan otras formas de pensar y de ver la vida, otro tipo de frutos, otro tipo de actividades. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Te has escondido? Y respondió, oí la voz del huerto y tuve miedo aunque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Desde ese momento se rompe una relación perfecta pero Dios quiere restablecer su relación con nosotros. Vuelvo a repetirlo, Dios quiere tener una relación diaria contigo y constante. ¿Vale? No es que tú vayas a otro tipo de culturas que enseñan, tienes que ir y poner una vela, tienes que ir y poner flores, tienes que ir a hacer un sacrificio, tienes que hacer algo para ver si los dioses te escuchan, para ver si los muertos salen del purgatorio. ¿Vale? Pero realmente nosotros estamos hechos para tener comunión con Dios y Dios cuando sale fuera, cuando sale fuera de nosotros prepara un plan de acción, podemos decirlo así, para restaurar la relación con el hombre. ¿Bien? Entonces, esa relación ¿cómo la hace Dios? Pues la va haciendo, nos va enseñando a tener una relación con los profetas, primero con Abraham, pero antes de Abraham, pues acordaos, pues no sé, Noé, Abraham, el que se de que ya le conocía, pero ya Noé escucha a Dios, entiende el mensaje, sabe lo que tiene que hacer, distierne, recibe, ya se relacionaba, Abraham se relaciona con Dios, ya la Biblia nos habla de Enoch, que caminaba con Dios, una particularidad que no dice de los demás, pero dice y Enoch caminó con Dios, bueno, luego no murió, fue de los que tienen que morir junto con Elías, tienen que volver, tienen que irse por donde nos tenemos que ir todos, entonces Abraham tiene una relación con Dios, ofrece sacrificios, habla con Dios constantemente y por eso es muy importante que nosotros tengamos esto en mente, cuando el hombre sale de Egipto, cuando el hombre sale de Egipto, Dios entrega entrega una entrega una ley, vale, los mandamientos son parte de la ley pero pero al entregar también toda la ley Dios crea en una revelación que Moisés tiene pero Dios crea formas de relacionarnos con Él, ¿de acuerdo? Es decir, lo que Dios está buscando es que el hombre se acerque hasta que realmente va a enviar algo que definitivamente nos va a ayudar que es Jesucristo que es lo que Dios nos ha enviado para relacionarnos con Él. Muchos cristianos no entienden el valor de la relación con Dios y entonces llegan y dicen yo estoy frío pues ¿cómo no vas a estar frío si tú has perdido tu comunicación con Dios? Si estás ocupado en la vida es que estar ocupado en la vida no es pecado, no es pecado estar ocupado en la vida. Bueno, habrá cosas que sí pero estar ocupado en la vida no es un pecado. Tener que hacer las cosas de la vida, el trabajo, el ir, el venir, el cuidarnos unos a otros, aún el descansar no es un pecado. Lo que ocurre es que si tú no desarrollas tu relación con Dios y tu comunión con Dios tu alma, ese alma que ha sido creada para Dios está vacía, está desnuda, bien, está desnuda, está sin vestir, está, bueno, y podemos entender la desnudez cuando es verano hace calor, bueno, pues no importa, ya con poca ropa uno se arregla pero en estos días tampoco hoy precisamente, pero en estos días que ha habido tanto frío imagínate tu vida sin ropa, es una necesidad, el abrigo es una necesidad, entonces, esa forma que Dios entonces da que él hace, le entrega a Moisés una serie de leyes, le entrega a Moisés una serie de formas de cómo tiene que hacerse esa relación para que el hombre entienda que hay un protocolo también de relacionarse con Dios, que no es de cualquier forma, que uno tiene que vivir en ese temor de Dios, y uno tiene que vivir entonces crea eso para que el hombre también sepa que hay una distancia, que lo que ha hecho ha estado muy feo, que lo que ha estado bueno, es una forma de hablar, eso no sirve pero aún así Dios quería relacionarse con el hombre y era el sacerdote, era el sumo sacerdote que llegaba a la presencia de Dios, el sumo sacerdote ahí una vez al año entraba en el lugar santísimo, el lugar donde estaba todo eso, pero lo importante para nosotros en lo que estamos entendiendo como nuestra cultura de devocional tiene que ser entender que también estaba una lámpara que había allí en el lugar santo, que no se podía apagar, el altar del incienso que permanentemente tenía que estar soltando incienso y se hacían a lo mejor tres visitas al día o tres momentos pero era algo permanente, tres tiempos donde se ofrecía ese incienso estaban los panes de la propiciación que también representa la comunión representa la relación ganarás ganarás el pan con el sudor de tu frente el pan como algo fundamental como algo esencial en la vida del creyente tiene que ver con eso tiene que ver con la vida de Dios con lo que Dios nos da el pan nuestro de cada día de cada día de cada día danoslo hoy el de cada día pasa un fenómeno muy importante cuando Israel sale de Egipto ¿cuál es? el maná ¿qué es eso? significa ¿qué es eso? el maná el maná el maná en nuestra simbología en lo que entendemos en nuestra interpretación de las escrituras representa lo que Dios tiene que decirte el pan que Dios te pone delante de ti lo que está explicando lo que está lo que está derramando sobre nuestra vida ¿no? y ese maná no se podía guardar no se podía atesorar ¿de acuerdo? ¿vale? salvo lo que el propio maná ya ha hecho en tu cuerpo que al fin y al cabo lo llevas puesto tal cual es la comida tú te alimentas pero el maná tenía que ser cada día hay cosas de la palabra de Dios que están ya siempre en ti moran en ti pero hay cosas tú necesitas una palabra también cada día cada momento y cada tiempo así hemos visto como esto nos tiene que ayudar a entender que hay una relación diaria que que nosotros como creyentes tenemos que vivir y tenemos que aprender ¿qué es lo fundamental que tú le tienes que enseñar a alguien? que bueno el arrepentimiento que es otra parte de nuestra cultura el arrepentimiento el el buscar a Dios la oración lo que vamos a ir viendo pero ¿qué es lo que le tienes que enseñar? tú tienes que relacionarte con Dios todos los días cada día ¿por qué? porque también dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana porque es el espacio de tiempo que Dios ha establecido primer día Dios hizo segundo día Dios hizo tercer día Dios hizo el sol es un proceso de sol y luna de noche y día de la mañana del día y la noche la luz y las tinieblas es un proceso ¿bien? entonces ese proceso de vida tiene que ser fundamental y esto no estamos exentos por los años que podamos andar en nuestra vida ¿bien? uno piensa que ya tiene muchos años que ya conoce todas las escrituras y al final este deterioro te lleva muchas veces a perder la frescura del espíritu a perder formas a perder modales a perder tu espacio en el reino de Dios ¿vale? y a perder tu lugar en el tabernáculo existían las lámparas el altar del incienso Jesús luego vemos por ejemplo también otra parte del antiguo testamento la relación de los profetas con Dios como se apartaban como Moisés para recibir para recibir el Moisés para recibir el sustento perdón el sustento cuando recibió los diez mandamientos está apartado está ahí en la presencia de Dios pues el pueblo no se atrevía a estar en su presencia vemos que Daniel oraba cuántas veces al día tres veces al día hacía oración ¿bien? y luego ya lo vamos a ver en la propia iglesia en las formas devocionales que nos han llegado a nosotros Jesús reiteraba Jesús se retiraba a orar con frecuencia ya que vemos en Jesús vida devocional en Jesús vemos una vida devocional ¿por qué? porque él muchas veces se retiraba solo a orar por la noche Getsemaní momento crítico en su vida él se retiró a orar ¿vale? él fue al ayuno fue llevado por el espíritu Lucas 4 fue llevado por el espíritu al desierto y allí fue probado es retirado realmente para orar para relacionarse vida devocional le llamamos oración pero es una vida devocional y Jesús manda a sus discípulos ya metiéndonos en este nuevo tiempo de la iglesia del reino Jesús le dice a sus discípulos que vayan a donde a Jerusalén en la gran comisión cuando Jesús asciende le dice ir a Jerusalén y esperarme allí dice que los discípulos perseveraban unánimes ¿verdad? lo dice Hechos Hechos 1 si algo no entendéis o queréis repetir o apuntar no dudéis en levantar la mano ¿vale? A ver las ofrendas era otra cosa que no las hemos hablado aquí era el sacrificio que se hacía por la ley por ley por nacimiento por arrepentimiento por perdón de pecados eso era una parte ahora lo que estamos hablando el templo estaba el lugar santísimo el lugar santo es un lugar más profundo más íntimo los que habéis estudiado sean yo no sé cuando lo hemos dado en el 5 lo hemos dado hace poco ¿no? era el 5 o el 3 en el 5 entonces hemos dado todo este tema pero realmente era eso hablaba de un mantenimiento porque el arca del pacto estaba puesta ahí delante donde se entendía que Dios estaba ahí aún el arca del pacto pensándolo bien también tiene parte de vida devocional tiene el perfume el aroma tenía las tablas de la ley la barra de Moisés pero todo eso estaba en la sala previa previa al lugar santísimo y el maná también estaba en el arca efectivamente de forma permanente tenía que estar quiero recordar que el altar del inciso se encendía varias veces la lámpara de Israel no se podía apagar que es lo que hacía Samuel cuando estaba ahí los panes cada cierto tiempo se cambiaban se renovaban cuando se quedaban en recesos entonces bueno sobre todo hay que tener una visión global de lo que se estaba haciendo ahí el sacrificio va por otro camino ¿no? lo que se mantenía claro el pueblo por un lado el sacerdote era mediador el pueblo por un lado estaba ahí en sus sacrificios pues enseñar el arrepentimiento ¿vale? pero luego es eso que ya bueno es otra parte ya hablaremos pero hebreos cuando habla del lugar santísimo cuando el velo se rasga eso quiere decir que nosotros ahora tenemos un acceso a la presencia de Dios ¿vale? que eso bueno ya lo trataremos en otro tema porque perdón cada cosa por su camino Hechos 2 2 1 2 1 está ahí Marta está ahí cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como unánimes juntos bueno y antes echaron suerte creo que es en el 1 entonces volvieron a Jerusalén verso 12 1 12 Hechos 1 12 que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados es decir en el lugar subieron al aposento alto donde moraba Pedro bla 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 todos estos Judas hermano de Jacobo todos estos perseveraban unánimos en oración y en ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos ¿vale? perseveraban entonces ahí estaban ellos seguramente tenían también todavía las costumbres judías y lo hacían si además si lo tenían ya aquí anotado Hechos 1 12 al 14 y escrito carambas el Salmo 63 1 aparte de otras citas que podamos encontrar y que me podéis ayudar a decir pero dice Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas Salmo 27 David dice una cosa he demandado a mi Dios y esta buscaré que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad para inquirir en su templo para estar para preguntar para hacer entonces llamad y se os abrirá pedid y se os dará buscad y hallaréis claro esto es un proceso es un proceso de vida un proceso de vida de mantener una relación con Dios constante y diaria por no hablar luego de lo que va más adelante de las lenguas de la intercesión de ponernos en la brecha de todas estas cosas bueno y algunas citas de hechos también para que las tengáis ahí si queréis esto lo podemos leer Hechos 2 37 41 al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro a los apóstoles varones hermanos que haremos pero que le dice arrepentíos bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados esto lo estaremos viendo en el arrepentimiento y en el bautismo pero esto es un proceso claro también de cómo funcionan las cosas en el reino vale porque lo que realmente bueno el arrepentimiento es la puerta a la restauración de todas las cosas y de nuestra relación con Dios es un ingrediente fundamental de la cultura del reino el arrepentimiento el arrepentimiento te abre camino para el perdón que es otra palabra fundamental para la restauración para la restitución para la sanidad para la salud mental y corporal el arrepentimiento bien el mensaje de Pedro ellos se compugen de corazones hay arrepentimiento que es lo que le dice Pedro arrepentíos lo segundo que tenemos que hacer no es negociación posible no es negociación posible te arrepientes si es verdad que te has arrepentido tienes que bautizarte si tú no te bautizas para seguir pecando para seguir llevando tu vida loca que esa es a veces una motivación no todo el mundo otros tienen la motivación tienen una motivación que no es lo propio la cultura del reino de que no se sienten suficientemente preparados para bautizarse pero la cultura nuestra la cultura del reino es que uno se arrepiente y se bautiza el bautismo no te hace mejor ¿vale? pero es un testimonio público de que tú ya eres un recién nacido en Cristo y que estás dispuesto a caminar con él a andar con él y a seguirle entonces te debes de bautizar por eso cuando la gente está ahí incluso años aquí viniendo a la iglesia y no se bautiza usted estaba hablando con alguien con un varón y le estaba diciendo digo ¿y por qué no te bautizas? bueno no tiene argumento tienes que bautizarte tienes que bautizarte luego pues como digo otros quieren tener su puerta atrás abierta entonces pero claro entonces no te has arrepentido de tus pecados si tú sigues creyendo que tu forma de vivir de antes es la mejor no hay arrepentimiento ¿vale? entonces el arrepentimiento tiene que llevar un propósito de enmienda que enseña la iglesia católica pero es que es así también propósito de cambio propósito de transformación entonces si no hay arrepentimiento no puede venir todo lo demás pero bueno ya como hablemos del arrepentimiento una parte más lo volveremos a tratar bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y entonces recibiréis el Espíritu Santo que es lo siguiente que viene porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que lo que quería decir era esto los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas ni culto ni curso de bautismo siquiera vale ni curso de bautismo tú crees bautízate qué problema tienes bien entonces se añadían a la iglesia cada día se añadieron como tres mil personas así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y que dice que hacían versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles vida devocional esto y en la Biblia en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ¿en qué perseveraban? ¿lo hacían de vez en cuando? no perseveraban en ello por eso un cristiano tiene que comprar una Biblia vale menos que una hamburguesa vale comprar una Biblia leerla estudiarla tener su tiempo de oración bueno que ya te vas adelantando vale pero esto es lo que ellos hacían todos los días es como se edificó la iglesia parte del reino entonces solamente se hacían las sinagogas entonces solamente se enseñaba y se leía la ley en las sinagogas ahora ya la iglesia tiene un nuevo una nueva forma de hacer las cosas ¿y cómo las hacemos? las hacemos en la en la por las casas las podemos hacer en cualquier otro lugar vale hechos 2 43 seguimos más adelante dice que sobrevino temor a toda persona y eran hechas muchas maravillas y señales ¿os dais cuenta de todo lo que estamos hablando? ¿cómo pudieron mantener todo esto? porque mantenían una comunión con el Espíritu Santo porque mantenían una vida devocional tenían en común todas las cosas y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor le añadía cada día cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos hechos 5 40 y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos de haber sido obtenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo ¿leís ahí? y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo esto es una cultura de domingo o es una cultura de todo el tiempo yo mi vida de iglesia ha crecido todos los días en la iglesia menos los lunes que íbamos a jugar el fútbol los hermanos de la iglesia por la noche a las 10 de la noche pero el resto del tiempo dos células martes y jueves miércoles había reunión había estudio había lo que fuese vale los viernes teníamos también algo especial siempre algún viernes teníamos algo especial ensayos preparación reuniones de futuros líderes cosas para los niños todos los viernes estábamos ahí sábado por la tarde teníamos reunión sábado por la mañana actividades para los niños y jóvenes sábado por la tarde reunión pura como las que hacemos aquí domingo por la mañana igual y luego el domingo a mediodía nos llevábamos siempre a gente para comer comer en casa comíamos mucho unos con otros teníamos comunión unos con otros comunión de la buena de la sana para edificar nuestras vidas bien no para irnos las buenas las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y eso no es un refrán es un texto bíblico las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres por eso tantas veces esta es parte de la cultura del reino también tiene que ver es otro tema diferente pero tiene que ver nosotros no somos de la gente que tiene que ir por ahí chismeando ni hablando de nadie ni hablando mal de nadie ni siempre con indirectas con bromas las bromas hacen mucho daño las bromas a veces toman un nivel en algunas personas ofensivo que ya para reírte para que hagan gracia tiene que ser algo algo duro algo algo insultante destacando un defecto tuyo destacando un error serio formal nosotros nosotros no somos de esa cultura no somos de esa cultura somos de una cultura de respetar de cuidar de proteger de no ofender a la otra persona si es fea ya lo sabe ella no te preocupes no necesitas que tú se lo digas si está gordo él ya lo sabe ya no necesita que se lo diga vale y ya está y si le queda mal esa ropa pues ya lo sabrá él tendrá alguien que se lo diga si nadie se lo dice pues sí se lo tendrá que decir pero igual es que no tiene otra ropa que ponerse igual no tiene otra forma igual está desaliento nosotros y tenemos que saber que eso eso es lo que digo yo que tiene que ver con nuestra moralidad con nuestro comportamiento que tiene que reflejarse lo dice la Biblia así los frutos por sus frutos los conoceréis el fruto no es solamente llevar a la gente a Cristo que puede ser también es importante nunca vas a llevar a las personas a Cristo si no hay un testimonio también firme y fiel en tu vida de qué es lo más importante qué es lo más valioso dónde estás puesto dónde estás posicionado así que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo vale ¿cuáles son los ingredientes de una vida devocional? pues yo puedo resumiros algunos y si me falta alguno me decís pero la Biblia la alabanza ingrediente de vida devocional la oración en sus diferentes formas vale ahí podéis meter la intercesión la proclamación pero la oración la meditación el ayuno la predicación buena 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 vale Vale, vuelvo, volvemos. ¿Qué otro ingrediente más podemos echar de menos? Quizá lo de la lengua sin buscar los dones. Que eso va más adelante, ¿verdad? Pero es parte de la cultura del reino. De interceder. El que ora en lengua es así mismo se edifica. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, estos son algunos de los ingredientes de la vida devocional. La Biblia en el libro de Josué dice así, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Fíjate, para conquistar una tierra va a venir un tiempo de vida hostil. No le dice vete a un gimnasio, prepárate, gestírate la espada. Trae un samurái que te enseñe el manejo de la espada. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo, verso 6, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, 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 nunca es un término absoluto que hoy dice la gente que hay que huir de los términos absolutos. Pero, la Biblia en muchas cosas determina lo que tiene que ser. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás, nos está tocando la meditación, ¿vale? Para repasar. ¿Qué más querido decir con esto? Los estudiantes desean, lo estamos viendo, observar, comparar, ¿bien? Las técnicas de estudio bíblico. Y aplicar, ahí, 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 ahí estamos ya, que algunos ya estáis avanzados. La rica ya lo ha terminado, ya se lo ha olvidado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Dice, y a todo lo que, dice, y hagas para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque, entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Puedo insistir en lo mismo, esta dicotomía, esta separación que se quiere hacer entre el compromiso con Dios, entre la iglesia, entre el diaconado. Por ejemplo, el diaconado, el diaconado es una de las grandes propuestas de formas de vida de la cultura del reino. El diaconado tiene que ver con un servicio por amor a los demás. Eso es cultura del reino. La cultura, en nuestra cultura, uno sirve por dinero. Uno trabaja por dinero y se acabó. No hay más. Pero la cultura del reino es que yo trabajo para servir por amor. Lo hago por amor. Y no de una forma, no de una forma escasa, no de una forma simplemente que es este gran problema que la iglesia se encuentra en estos tiempos. que uno quiere servir a Dios, pero solo cuando le queda tiempo libre. Entonces, no funciona. No funciona. Entonces, tienes que saber si tú tienes un compromiso, y tu compromiso es hacer lo que sea. Tú tienes que, te has comprometido en limpiar, te has comprometido en tocar la guitarra, te has comprometido en enseñar a los niños, te has comprometido en estar en las ruines de oración, en reparar una puerta, en hacer algo. Lo tienes que hacer. ¿Qué lo tienes que hacer? Yo no puedo justificarte como pastor. Hoy, por ejemplo, nosotros hemos trabajado muy bien, pero ha faltado personas que eventualmente vienen a ayudarnos en la obra social. Imagínate una semana que los que limpian no vienen a limpiar, y las cosas, y esto se queda sin limpiar. Y la alabanza, pues imagínate lo mismo. ¿Qué nos pasa? Que es que todo es, no mira, si tú estás en la alabanza, cuando viene un evento, tienes que estar. Tú estás dujier, hay un día especial, te toca, te las tienes que engañar. Hay fuerzas mayores, hay fuerzas mayores. Pero la cultura del reino no es que alguien tiene que abroncarte, perdón, o tiene que empujarte o ponerte cara de perro para que hagas las cosas. La cultura del reino es que yo me ofrezco y yo soy tan responsable como si me estuviese pagando por lo que hago. Tan responsable como si estuviese cobrando. La palabra voluntario no es una palabra que aparezca en la Biblia. O sea, aparece ofrenda voluntaria, los que voluntariamente se entregan. Pero habla de consagración, habla de santificación. Dice, somos reyes y sacerdotes. Mira que bien, somos reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Estaba a lo que tuviese que venir. Vivía de la obra, eso es verdad. Vivía, pero eso está. Entonces, esto ahora, no, yo estoy, pero no quiero servir. No puedo, ahora vengo, ahora voy. Y entonces siempre hay que tener preparado una, hay que poner un área de trabajo para cuando tú estás desocupado o cuando tú has entendido las cosas. Quiero decir, esto lo hablábamos en la reunión de colaboradores, pero esto pertenece a la cultura del reino. El servicio, el diaconado, vamos a ver en hechos, cuando nos taquemos el tema, vamos a ver en hechos que realmente el diaconado era importante para ellos y que se escogió, no a la gente que no hacía nada para que se dieran las mesas. Se escogió a quién, a gente llena del Espíritu Santo, a gente fieles, a quien escoge Moisés, a gente idónea, a gente fieles, de buen testimonio, para servir las mesas. Esteban, Esteban, el propio Esteban, que se ha entregado, que se ha apedreado, da un repaso a todas las escrituras cuando, en su defensa, cuando está ahí, que no es propio de una persona que dices, es un inculto, no sabe nada, está ahí, era el diácono, servía. Entonces el servicio, ¿cómo tú puedes ser cristiano y no servir al Señor? Algo no anda bien. Vengo los domingos a la iglesia, pero no sirvo a Dios. Eso no es la cultura del reino, ¿me explico? Dios tratará con cada uno, no estamos juzgando, estamos enseñando lo que creo que enseña la palabra, que lo vamos a ver. Pero eso es una cosa importante. La iglesia se levantó por toda la gente que venía y dio, y vendió, y lo puso en común. No en común del comunismo este de, ¿verdad? De que todo para todos, sino que lo ponemos aquí como recursos para lo que necesitemos hacer. Y lo gestionamos, los administramos, pero estaban dando todo eso. Y así es como funcionó la iglesia y cómo se levantó. Entonces, todo lo que le está escrito, porque entonces, y luego otra cosa importante también, en el tema de la Biblia, pues ya, bueno, estamos tocando ya cosas, y cuando lleguemos a estos temas podremos ir más deprisa. Pero el tema de la palabra de Dios, que es todo un tema, por lo menos uno o dos temas, pero realmente nosotros creemos que esto es la palabra de Dios. Esa es nuestra cultura, es lo que creemos, por muchas razones, y ahora no vamos a explicar, pero por muchas razones. Pero, por ejemplo, la iglesia romana no cree que esto sea toda la palabra de Dios. La palabra del Papa vale tanto como la Biblia. Entonces, nosotros sí que creemos, es nuestra cultura, que la palabra de Dios es esta. Israel, ¿qué creía? Tenía la Torá, tenía la ley, tenía todo, entonces, que es la misma parte que nosotros creemos hoy, que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Lo que pasa es que ellos no tienen el Nuevo Testamento. Nosotros sí. Y no sé si ellos tienen los apócrifos, creo que no, creo que los consideran históricos, y nosotros tampoco les consideramos libros que pertenecen al canon, como para decir esto es palabra de Dios, sino que está ahí, pero creemos que es la palabra de Dios. Ahora, si esto es la palabra de Dios, yo no debo de tener ninguna contradicción en hablar contigo, si esto es lo que dice la palabra de Dios, no es como yo lo vea. ¿Me explico? ¿Cómo servimos las mesas? Pues mira, no sé si tú le sirves por la derecha, por la izquierda, si pones plato llano y hondo, no sé, en cosas de esas, pues uno puede dar su opinión, su criterio, cómo decoramos algo, cómo hacemos, pero, pero no sé, si tenemos, si se miente o no se miente, no tenemos ninguna opción. ya que estábamos hablando de las relaciones, de noviazgo y todo esto, creo que la Biblia nos enseña que la fornicación no es de nuestra cultura, es lo que enseña la Biblia, si tú lo crees, tú, ya está, no me veas a mí como yo con cara de perro, es lo que enseña la Biblia, yo sé que si me meto en eso estoy quebrantando la ley de Dios, y tengo unas consecuencias para ello. Ahora, el que no conoce, el que ha ignorado todo eso, pues evidentemente yo creo que esa es la gracia de Dios con cada uno, pero ya dice la Escritura que cuando ya sabes lo que hay, ya cuando ya sabes lo que hay, ya no hay excusa para ti, bien, entonces, por ejemplo, entonces la Biblia es un instrumento para el devocional, tu tiempo devocional, vamos, resumiendo, es importante que lo tengas cada mañana, que madrugues, que tengas un tiempo con Dios mínimo para leer la Biblia, para meditar, para escuchar, que a lo largo del día tienes más tiempo, bueno, aquí no lo hemos puesto a través de la literatura cristiana, vale, no lo he puesto yo, perdón, pero vosotros si queréis lo podéis anotar como otro ingrediente de vida devocional, vale, la literatura cristiana, libros cristianos, vale, la literatura cristiana, puedes leer un libro, si vas en el autobús, si no tienes muchos sueños, si vas en el metro, si vas al baño, si estás en no sé, en otra cosa, estás un ratito que no sabes qué hacer, pues en lugar de ponerte ahí en el chapo y dices, mira, voy a darme un capítulo de este libro, libros que te inspiren, que te ayuden, pero eso es la vida devocional, ¿no? Tener un tiempo, leer una lectura, se llama lectura sistemática de la Biblia. Bueno, volvemos ahora a esto para terminar el tema, pero realmente hay otra cosa importante, es decir, ¿en qué fundamento yo que tenemos que tener un devocional, ¿en qué lo fundamentamos? Primero en todo lo que hemos ido viendo, en el cada día, ¿de acuerdo? Y luego además la iglesia, la iglesia de los hechos y la iglesia en diferentes etapas, como decíamos al principio, ha ido adoptando formas, formas devocionales, ¿vale? Entonces, a lo largo de los tiempos, las vísperas, a las seis de la mañana, se iba a la iglesia a rezar, a orar, los conventos, pues ha habido muchos tiempos, a veces se hacía cinco veces al día, siete veces al día, se leía el rosario, por la mañana el salmo, por no sé qué, buscar una vida devocional para permanecer siempre en este, en esa vida, en comunión con Dios, se hacía, entonces, eso ha habido procesos diferentes en la historia, hubo momentos en que luego ya cuando llega la reforma protestante, ya las cosas toman otro camino, ¿por qué? porque la reforma protestante permite que tú leas la Biblia tú solo y que la interpretes, entonces, hay un avance ya importante, pero aún así, pues los calvinistas tienen una forma, decían que era siete veces al día había que leer la Biblia, había que tener un día de ayuno a la semana, ¿vale? Había que hacer la cuaresma, bueno, una serie de ritos que iban cambiando, por ejemplo, luego esto lo cambiaron en los conventos, redujeron los tiempos de oración porque no podían trabajar si se levantaban por las noches, mal dormían, dormían tres horas, dos horas, me levanto ahora, hago esto, hago lo otro y así estaban en esa actitud, así estaban en esa actitud de no poder disfrutar de las cosas ni hacer las cosas como es debido, pero siempre la iglesia, la iglesia romana, la iglesia cristiana en su principio que es lo que hacían cada mañana salían al templo, iban a las sinagogas, que hacía Pablo cada mañana, iba donde podía haber personas con sed espiritual, con inquietudes espirituales, les hablaban, les compartían y luego les discipulaban porque el discipulado es una cultura nuestra también, nosotros tenemos que aprender a discipular, a enseñar y ser enseñados, eso quizá venga como parte de la vida devocional también. Y bueno, finalmente quizá llegamos a nuestro tiempo cuando se habla del culto racional, también eran las formas que había en el culto, las predicaciones, ha habido momentos en los que los sacerdotes lo hacían de espaldas al pueblo, se daban en latín, misas, y bueno, muchas cosas que impedían, pero aún así la gente iba a la iglesia porque a toda aquella parafernalia, toda aquella liturgia, liturgia es la palabra, a la gente le gustaba, por eso se construían las iglesias así especiales, porque claro, de salir de una casa de casi una chabola y meterte en un lugar, en un lugar de esos, en una catedral, en una iglesia bien hecha, un ambiente especial, con imágenes, con cosas, pues eso a las personas les agradaba, el llevar su mejor ropa, bien, pues esto lo hablamos ya el otro día de la ropa, por ejemplo, pero era una forma de entenderlo, era cómo desarrollar nuestro culto, nuestra vida devocional, nosotros al día de hoy, pues al día de hoy con los medios que tenemos, tenemos muchos medios para poder tener una vida devocional abundante, sana, exclusiva y dedicada, ¿por qué? porque tenemos un acceso a las escrituras, porque además, como hacían los discípulos, perseveramos en la doctrina, estudiamos, estáis aquí esforzadas y esforzados por aprender la palabra, por conocer más la palabra, bien, tenemos un acceso a la oración, podemos hablar con Dios, tenemos un acceso a Dios en cuanto al perdón, no estamos cerrados, no necesitamos un sacerdote para hacer un sacrificio, ya ha habido un sacrificio por siempre para los pecados a Jesucristo, no necesito ir a un cura a confesarme, a contarle mi vida, a pedirle perdón por mis pecados, no necesito hacer penitencias, Cristo ha pagado penitencias por mí, solo necesito el arrepentimiento, como hablamos, entonces yo ahora, yo ahora realmente el Espíritu Santo ha venido a mí para restaurar mi comunión con Dios, mi relación con Dios, entonces yo lo voy a hacer como digo, a través de la Biblia, ¿qué me dice Dios? ¿qué está hablando Dios? y si no conozco más, ¿vale? como decimos, a través de la alabanza, hoy en día, ¿quién no puede escuchar música cristiana? ¿quién no puede alabar a Dios? y no te confundas, escuchar música no es lo mismo que alabar a Dios, ¿vale? por eso aquí cantamos, es parte de nuestra cultura, cantar y danzar es parte de nuestra cultura, ¿por qué? porque David danzaba delante del arca, en la presencia, con alegría, las mujeres danzaban por mucho tiempo, lo vemos desde Miriam cuando salieron de Egipto, con panderos, se danzaba, celebraban, Jesucristo saltó, se emocionó, se regocijó en la palabra cuando vinieron los setenta, bien, cantaron, la noche que Jesús fue entregado, cantaron salmos, fueron allí, cantaban salmos, los salmos tienen esa inspiración, cantaré salmos a tu nombre, esta es mi gloria, no sé qué salmo es, pero en todo tiempo cantaré salmos a tu nombre, esta es mi gloria, sé que dice así, entonces, es una actitud, tú tienes que cantar, tu alabanza, tu tiempo para dar gracias a Dios, para alabarle, para ser agradecido, ¿os acordáis en Sean, cómo tienen que ser nuestros tiempos de oración? Los que habéis hecho Sean, cómo tiene que ser nuestra oración, buscar un lugar tranquilo, reposado, arrepentirse, acción de gracias y alabanza y pedir, y poner delante de Dios todas las cosas, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo recibiréis, la oración en toda su dimensión, es para hablar, es una conversación, tenemos que desarrollar esto, no es contarle a Dios todas las cosas que ella sabe, es ver y a la vez escuchar, la meditación, que tiene que ver, el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con gratitud, por sus atos con alabanza, la oración, cuántos versículos, decirme algún texto, que hable de la oración, que os sepáis de memoria. ¿Estáis aquí o os habéis marchado ya? Orad sin cesar, por ejemplo, orad sin cesar, ¿vale? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo recibiréis, ¿vale? Y como digo, la meditación, ahí están los proverbios, hijo, recoge, hijo mío, recoge el consejo de Jehová, el que va, la palabra, Santiago dice, la palabra es como un espejo, cuando tú vas a ella, de pronto te dice cómo estás, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que meditar, ¿qué estoy haciendo yo con esto? ¿Qué estoy yo con esto? Toma tiempo para meditar, ¿vale? Y siempre yo creo que es mejor cuando uno está fresco, no cuando uno está ya que se está durmiendo, ¿verdad? El ayuno escogido por Dios, la predicación. Escucha predicaciones. Aquí en esta iglesia, yo siempre lo digo, hermanos, yo ya, cada vez yo recomiendo menos y también te digo algo, a los que vienen de otros lugares no les recomiendes a otros predicadores, tienes en tu iglesia, vende lo tuyo, ¿vale? ¿Vale? Porque hay cosas ya, los tiempos han crecido, antes se ponía un predicador de moda y lo conocía casi todo el mundo, y sabía de qué hablaba y te daban un cassette, que muchos de vosotros ni sabéis qué es eso, ¿no? Pero te daban un cassette y, pero ahora ya, cualquiera que tiene un poquito de dinero se monta un tinglao por ahí, una cámara, un no sé qué, se copia de no sé dónde, se baja de no sé acá y son motivadores, son animadores, son falsos profetas, falsos maestros y te están colando cosas por ahí que no te estás enterando. Y tú estás diciendo, sí, 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 pues a veces a veces las cosas que se dicen no son válidas. ¿Vale? Una cosa que, claro, una cosa es que uno tenga un accidente y que diga, pues no sé, Abraham sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues estás equivocado de nombre, pues no pasa nada, ya lo rectificarás otro día, ¿no? Y otra cosa muy distinta es todo eso. Pero en la predicación nos ayuda. y a los que vamos siendo llenados en el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, tenemos también algo muy importante que es el desarrollo de la vida espiritual. Esto, bueno, pues ya hablaremos en nuestra escuela de espiritualidad, tocaremos algunos temas en paralelo, pero tiene que ver con eso. Ora en el Espíritu. Yo no sé orar cómo conviene, pero yo oro en el Espíritu. Hay mucho desprecio. Yo me doy cuenta que la generación de hoy, por ejemplo, no va contra la autoridad, desprecia la autoridad. No la da precio, no la da valor. Y esto es igual. No vas contra la palabra de Dios, pero desprecias la palabra de Dios. Desprecias el consejo. Desprecias el discipulado. Desprecias, ¿para hablar en lengua? ¿Para qué? ¿Leer la Biblia para qué? ¿Ir a la reunión para qué? No vas en contra. Ni a nadie le dicen no lo hagas. A lo mejor, a lo mejor. Si ya has pasado a ser activista, es otra cuestión. Pero si no, el desprecio. Yo valoro que esto es así. Tú estás hablando, si alguno está ahí en su móvil vacilando, riéndose, mofándose, no está yendo en contra de ti, no te está diciendo eso no estoy de acuerdo o no me parece bien. No, pero que esa es la actitud que denota el precio. No la aprecio y es desechado. Dios habla de los que han sido fieles en el día de las pequeñeces, cuando ha habido poco, cuando ha habido escaso. Entonces, tiene que ver con nosotros, con nuestra parte, apreciar esta oportunidad que tenemos. Pensar que ha habido miles de personas que han muerto para que la Biblia pudiese ser, llegar a nosotros. en Francia, en España, en Alemania, los Países Bajos, centro, con los comunistas nos quiero contar, todos estos comunistas que van de progresistas, a mí me hace gracia, pero siguen aniquilando cristianos en China, siguen matando cristianos. En China no es tan fácil meter una Biblia. ¿Qué tiene este libro para que no lo dejen meter? ¿Qué problema te da? Si es tan malo, si es inventado por los hombres, si no sirve para nada, a ver, chinos, fabricar vosotros las Biblias y venderlas. ¿Qué es lo que tiene? Pero mucha gente ha muerto por esto y otros no la han perdido. No, yo la Biblia casi no la leo, la verdad. Es que yo, a mí la alabanza sí me gusta. Mira, la alabanza sí me va y esta fulanita canta muy bien y tal y cual de aquí pues lo veo yo por Internet pero yo la Biblia nuestra cultura es cultura de la palabra de Dios. Que lees mal y poco ya verás que cuando lleves leyendo un año entero ya verás cómo lees bien. Bien, entonces saquemos provecho de esta vida devocional que nosotros hacemos hoy. y luego realmente parte de los ingredientes que tenemos también es nuestra predicación, es su vida devocional. Una de las cosas que más edifican tu vida y fortalecen tu vida es hablar a otros de Jesucristo. No hay mejor cosa cuando estás ahí en una medida de pre que te ponga alguien Dios en el camino y le compartas el Evangelio. Sale de otra manera. ¿Por qué? Porque has liberado palabra, has sembrado, has cumplido propósito, has traído vida sobre otros. Bien, entonces y este es como digo la el ayuno pues en lo que estamos hablando de ayuno. Si Jesús para iniciar su ministerio ayunó ¿Por qué nosotros no necesitamos ayunar? La ley no le exigía ayunar 40 días que yo sepa. No puede decir bueno eran los tiempos de los judíos. Pedro que hacía ayunando en el capítulo 10 de Hechos en casa de Cornelio ahí estaba a la hora cuarta a la hora de la siesta estaba en la azotea orando buscando de Dios y tiene revelación vida devocional es que no voy a aguantar todo el día no me digas que no vas a aguantar. Si tuvies esa anorexia y estás ahí ya muy delgado estás en hueso pues a lo mejor no comer pero pero generalmente aguantamos un día no es duro un día de ayuno pero aguantas un día y cuando te acostumbras a tener un día de ayuno a la semana un par de días lo vas notando justo cuando tienes que empezar a comer a cenar tienes mucha hambre pero por otro lado dices seguiría. El ayuno al final el mundo mira el mundo espiritual el mundo espiritual muchos cristianos se quedan ahí en la cruz en la vida no llegan al mundo espiritual porque no porque no desarrollan esta vida devocional y una vida devocional necesita estos ingredientes del ayuno de orar en el espíritu de la alabanza de la adoración de postarte arrodillarte son formas que uno dice bueno no lo tengo que hacer en público bueno para ser visto no pero es bueno que cuando hagas tu devocional de vez en cuando te arrodilles yo casi siempre los últimos años ahora ya no me cuesta mucho ponerme de pie luego pero mi costumbre era como que si no estaba de rodillas no graba o postrado o tumbado postrarte en su presencia hábitos devocionales no hagas el devocional con la televisión no hagas el devocional con el móvil al lado whatsappeando mientras que tal igual entonces tómate tu devocional levántate temprano digo temprano pues si te levantas a las 7 levántate a las 6 y media si te levantas a las 8 pues levántate a las 7 y media si te levantas a las 12 pues mira te puedo levantar a las 11 y tengo una hora en lugar de media hora bueno hay gente que trabaja por la noche que duerme por la noche aprovecha los tiempos yo ahora a media noche a media noche me da el despertarme estoy así y digo venga pues voy a hacer los deberes ahora antes y luego ya me voy a acostar porque si no lo aprovecho pero es una forma de tener la vida devocional hay que tenerla y como digo en diferentes momentos las iglesias se han enseñado nosotros que es lo que enseñamos pues eso es lo que enseñamos lo que les estoy diciendo que debes de tener tu devocional cada día y no deberíamos de salir de nuestra casa sin haber tenido un tiempo con Dios mucho poco mientras que te tomas un café un té una manzanilla ponte ahí ponte ahí yo no sé que nos pasa ahora por las mañanas en la oración no sé si es que hoy había 12 enchufados y nadie estaba orando ahí déjase ahí el teléfono y será que nos vamos a orar pero pero esta es la parte nuestra vida devocional vida de compartir la palabra yo me llamó la atención cuando fui a la iglesia la gente iba con la Biblia a todos los sitios acostúmbrate a ir con la Biblia yo sé que ahora él dice la tengo en el teléfono pero cuando vienes a la iglesia tráete la Biblia ten en la Biblia algo para tomar notas toma notas de la predicación de las frases para que puedas meditar en ello Dios que le dice a él dice para que medites para que hagas conforme a todo lo que le está escrito ¿qué decía Serica? pero anótalo es muy curioso cuando de pronto rescatas notas por ahí en un momento determinado y aprendes cuando estás tomando notas aprendes atrévete a memorizar versículos de memoria dice la escritura que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros nosotros necesitamos para sobrevivir la comunión con Dios y una forma de tenerla es así luego hay otra parte de los ingredientes que lo recogemos en la iglesia que también es importante o sea los discípulos estaban solos estaban por las casas pero también se juntaban para tener su tiempo esto en el estudio de los hechos lo hemos tocado todo el tiempo bien entonces bueno esta es la forma de de verlo como digo ten una Biblia subraya la Biblia marca los textos que te llaman la atención escribe fechas si Dios te da una palabra lleva un diario al lado si quieres lleva tu cuaderno de notas toma tu tiempo y ponte a orar ponte ahí en tu tiempo tu tiempo de oración deja que el Espíritu Santo te hable Señor yo estoy aquí me arrepiento tu oración siempre empieza con un arrepentimiento reconociendo que tú eres Dios que yo estoy aquí para hacerlo y espera la respuesta de Dios le espera el tiempo a veces Dios habla por la Biblia hacerle el primero y luego si vas a adorarla a Él ponte tu música de alabanza yo no he sido así pero recuerdo los devocionales que hacía mi hijo que ahí detrás de la puerta lo escuchaba así le ponía la alabanza y ahí se le disparaba ya la presencia de Dios las propias alabanzas que se grababan en la iglesia en los domingos y eso ya entraba ahí otros entran a través de la Biblia otros entran a través de la oración todo es importante como iremos viendo todo es importante la Biblia la oración bien pero una vida devocional es lo que es cultura del reino cualquiera aunque seas nuevo y estés llegando al Evangelio vida devocional enséale a tus hijos que ganan el devocional cada día has orado has hecho esto lo hace por la mañana que si le cuesta más levantarse es más complicado pero no sea por la noche su tiempo de oración la vida devocional es una es una cultura nuestra orar por todas las cosas por los pequeños detalles y por los grandes detalles usar la oración usar esta vida usar la palabra para el consejo en cosas trascendentes usa el consejo de la palabra de Dios no te lo inventes que es lo que dice la palabra muy bien alguna duda alguna pregunta algo que aportar ¿el fundamento es la relación con Dios? ¿el fundamento es la relación con Dios? una vez le dieron otro hijo le dieron otro hijo que se llamaba Seth y me llamó la atención que dice que ese Seth en general no que no no sé que es la relación pero que dice que después de esto estos comenzaron a invocar el nombre de Sina y estaba meditando en eso cuando usted dijo que Dios sería de nuevo volver a restaurar la relación con el hombre que entiende esto o sea hasta si no empezaron a invocar el nombre de de Jehová a ver lo que hemos enseñado aquí que yo creo que tú has estado en alguna clase es hay un cambio de humanidad es decir lo que pasa con el cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal que es una enseñanza espiritual pero también pasan algunos fenómenos entonces ya el hombre pierde su capacidad de comunicarse con los animales o en un sentido quizá y luego habla de los hijas de los hijos de Dios y las hijas de los hombres entonces yo creo que la humanidad ha tenido como tres tiempos muy diferenciados no digo que seamos extraterrestres pero yo creo que Adán y Eva no eran exactamente como nosotros ¿vale? porque porque Dios estaba estaba en ellos y tenía una capacidad para gobernar el mundo que nosotros no tenemos y tenía otra cosa que vivían eternamente los que salen de Edén viven cerca de mil y pico años y tienen los hijos a los ciento y pico de años entonces evidentemente no eran como nosotros y eran capaces de desarrollar inventos aunque no quieran decir las cosas grandes pirámides grandes estructuras del mundo las que hay visibles y las que no las han hecho seres muy capaces no las han hecho solamente ¿cómo han movido las piedras de Egipto? bueno pues yo no creo en los patrillos volantes estos pero creo que hubo una humanidad que dice que estaban los gigantes que estaban entonces esa humanidad es la humanidad que luego desarrolla una comunión con Dios pero al final Nin Rock es es el otro camino y luego después de Caín y Abel aparecen dos caminos lo que se llama el camino del bien que va a ser la senda de Sed va a ser una senda de donde va a venir Abraham finalmente ¿vale? y va a traer el bien y la bendición pero estaban los hijos de Nin Rock que es la senda del mal que si no te fijas en toda la historia de la humanidad es es algo paralelo o falso a lo que Dios hace bien igual que nosotros nos movemos en lo sobrenatural por ejemplo en los dones en lo profético hay otro camino que tiene que ver con el ocultismo la chicería y la adivinación y está el trigo está la cizaña y está la hierbabuena y al lado las ortigas que son casi iguales y recogerla para que te lleguen los demonios y te coman por dentro si es así entonces por cerrar eso entonces y hasta hasta Noé Noé tiene una capacidad para convocar a todos los animales y para construir el arca aunque digan que con serrucho lo hacemos y tal y cual no me veo yo hacer un arca de Noé en 15 años no, no puede ser pero hasta Babel después de Noé sus hijos y ahí vuelve otra vez la historia Babel estaban construyendo una torre con asfalto con cemento entonces estamos hablando de una humanidad también muy creativa muy capaz no estamos hablando de monos de chimpancés yo no sé por qué la evolución la gente gente tan inteligente cree en la evolución en el tema del mono no la evolución propia de la vida porque los hijos sean un poquito más grandes que sean más guapos vale esa evolución yo la creo pero esto que venimos del mono no entonces ahí es cuando ya cambia la relación entonces sí que hay un sector porque acuérdate que Abraham aunque sea el hombre que habla con Dios pero aparece Melquisedec sacerdote de Madian en Génesis con Abraham y él él adoraba a Dios y él reconocía es el que le dice a Abraham que tienes que diezmar tienes que dar los diezmos como una parte como una ofreta como un regalo al cielo por darnos la vida entonces bueno pues eso es lo que eso es lo que yo entiendo que el hombre claro pierde su adoración porque el hombre en su primer diseño no necesitaba adorar a Dios porque Dios estaba con él cuando Dios se marcha el hombre el hombre tiene que llamar a Dios y Dios tiene que llamar al hombre ven aquí venid a mí los trabajados y cansados llamad y se os abrirá yo os he buscado os he socorrido Dios dice estoy llamando la profeta le dice llama al pueblo al arrepentimiento que vengan que se acerquen y ese es Dios sin embargo en el principio estaba en nosotros entonces en la vida devocional es una forma de desarrollar nuestra relación con Dios y de ahí todo lo demás ¿alguna cosa más? ¿alguna cosa más? está bien ¿qué ibas a decir? cuando mencionó he estado pensando en el fichero y dice que Abraham le dio los viernes y entonces se le podría dar los viernes a otras personas a los dueños o solo en esa parte fue que Abraham le dio los viernes a los dueños a ver yo creo que estas dos escuelas son las que están en la iglesia cultura la cultura nuestra la cultura del diezmo del dinero es otro tema pero se da Melquisedec porque Melquisedec es sacerdote es decir está reconociendo un mayor grado de responsabilidad de lo que se llama cobertura llamamos hoy y entonces es una forma de claro evidentemente el dinero el diezmo sea dinero sean especias no lo vas a tirar para arriba para que Dios lo recoja como dice el chiste ese de los judíos los judíos dicen que tiran el dinero arriba y que Dios coja lo que quiera pero y lo que cae la tierra es suyo es un chiste una broma pero realmente el diezmo el diezmo es una forma que tú das a Dios por hacer la obra de Dios y lo reciben lo reciben personas lo reciben personas que están en el servicio de Dios y que de alguna forma ejercen un ministerio sobre tu vida ahora como tiene que ser yo nosotros tenemos yo tengo amigos de las dos formas yo como he sido enseñado es que la iglesia es la esposa de Cristo es Cristo es la iglesia es la cabeza de Cristo y que la iglesia recoge los diezmos y la iglesia debe de distribuir sus diezmos y si es verdad que además los diezmos deberían de ser deberían de ser para el ministerio para los ministerios para personas que así se hacía incluso durante la ley el levita los levitas vivían de las ofrendas de los diezmos no podían tener propiedades pero se les daba entonces yo por lo menos aprendí en esa escuela que la iglesia es la que recibe el diezmo y la iglesia administra los diezmos más adelante cuando fuimos llenos del Espíritu Santo Dios nos habló muy seriamente sobre los diezmos y lo que traía paz a nuestro corazón también era entender que había cosas que había que suplirlas con ofrendas y otras cosas es decir la iglesia tiene que luchar por liberar a personas a tiempo completo que las que sostengamos con los diezmos esa es la visión que incluso al día de hoy deberíamos de tener igual que las primicias igual que las primicias que las primicias se entregaban a los profetas a los ministerios como una señal de bendición o lo recogían los sacerdotes como señal de bendición pero hay otra escuela por ejemplo mi hermano Gustavo Zamora ellos en muchos ministerios apostólicos en Guatemala en Centroamérica enseñan que el apóstol debe de recoger los diezmos pero en la edad se debe de ocupar de reinvertirlos en la obra y en la iglesia entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? evidentemente el diezmo si se entrega a alguien es un reconocimiento de la autoridad lo que nosotros enseñamos es que es una forma de reconocer autoridad sobre tu vida todo hombre debería diezmar es una forma de entender que está reconociendo que Dios es soberano y es Dios ¿vale? pero como Dios no puede recoger esto lo haces aún mayor lo haces alguien mayor que tú ¿bien? entonces por eso creemos que todo cristiano tampoco lo puede entender un cristiano que es cristiano y que no diezma nosotros como iglesia no nos metemos en eso o sea yo creo que cualquier persona que está en un ministerio de la iglesia está diezmando y da sus diezmos aquí el diezmo no es una libre interpretación que yo decido se lo voy a dar a fulanito y hay personas aquí veteranas que yo sé pues que hacen con el diezmo sus trejes y manejes o lo quito porque viene la llave de David lo quito del diezmo total es para el Señor son historias ahí que no si los das los das ¿bien? y lo tienes que dar y lo damos a la iglesia pero es cierto también que debemos de entender que el diezmo debe ser para liberar y cuidar a los ministerios desarrollarlos y liberar más liberar hombres y mujeres que puedan servir a tiempo completo en la obra ese debe ser el propósito nosotros también como iglesia hemos pasado hace años unas situaciones muy delicadas y entonces pues nos hizo andar con esto pues no con libertad y también eso es lo peor no hemos podido andar con la libertad que hubiésemos necesitado para poderlo hacer pero como digo yo entiendo que cualquier cristiano cuando Dios le llama a dar aquí había personas que por mucho tiempo no dieron los diezmos nosotros nunca nos hemos metido en eso ahora yo supongo que cualquiera que está en la alabanza que está Dujier que está enseñando con los niños que está llevando oración que está haciendo lo que sea está diezmando o a la iglesia y de nombre la dima pues diezma el pastor pero tampoco suele ser yo no recojo diezmos de nadie recojo ofrendas una vez algunas personas que no la dan pero yo no recojo los diezmos de nadie y es verdad que ha habido algún ministerio en reconocimiento de autoridad me ha querido diezmar y yo no lo he recibido y creo que eso no está bien creo que eso no está bien pero en fin como digo pues para evitar cosas porque estas cosas son muy delicadas y por lo menos en nuestro carácter en español estas cosas suceden hoy te está dando uno pero luego se enfada contigo se va pero si a eso le di yo gracias a mí tiene lo que tiene eso es una eso es una ofensa una humillación muy grave que claro que si no tienes esa cultura de Dios de honradez si tú no das el diezmo porque entiendes que estás honrando a Dios porque entiendes que el obrero es digno de su salario porque entiendes que que estás liberando la bendición de lo sabre natural de lo natural entonces nosotros ahí andamos en estas en estas situaciones entonces como digo pues el diezmo lo debería de recoger aquellos que se dedican a hacer la obra y si no la iglesia y la iglesia administrarlo y dar cuentas de ello la iglesia está llamada a gestionarlo sobre todo en personas en ministerio y los alquileres nosotros tuvimos que pagar los alquileres y los gastos con lo que recogemos de ofrendas os digo yo no lo podíamos hacer no lo podíamos hacer porque sabéis que ocurre que en muchas iglesias hay que estar una hora predicando sobre la ofrenda para ver para ver si la gente va y da y da y da entonces así no se puede hacer la hora pero creemos creemos esto yo creo que hay personas muy generosas y lo bueno que el diezmo pues el que tiene mucho da proporcionalmente a lo que tiene y el que tiene poco da proporcionalmente a lo que tiene entonces no es injusticia pero ya os digo si queréis caminar bien en el Señor dar vuestros diezmos no negociéis nada con el Señor vuestras primeras nunca negocies y si un mes dices que no puedes al otro te va a costar más yo sé que Dios no te manda la gracia no piensas que tienes una desgracia y que al día siguiente Dios te va a matar te va a mandar un rayo si no diezmas no no pero es una prueba quebramos la maldad del mundo el egoísmo del mundo con la generosidad y yo creo que hay pueblos porque el español no es los españoles no somos nos cuesta mucho entrar en el diezmo lo digo somos todavía de limosna pero hay culturas de pueblo de pueblo de países que no les cuesta nada entender esto y por eso van prosperando vosotros habéis venido aquí aunque trabajéis en una casa pero si sois fieles en el diezmo yo sé que hay personas que el día 25 ya están ingresando el diezmo ¿cómo no te va a bendecir Dios? que no significa que no pases tiempos estrechos y de escasez porque no somos ricos pero Dios bendice de otras muchas maneras no solamente con bienes materiales entonces dalo y no no administres no administres tus diezmos no yo le voy a dar esto a fulanito le voy a dar a menganito o voy a darle al pastor de los sedones no si das ofrenda la ofrenda habla de tu generosidad el diezmo habla de tu obediencia bien y y las primicias hablan de tu fe entonces estás ahí tú por obediencia obedece a Dios y Dios será generalmente también os digo estáis en una iglesia que hasta ahora nosotros damos cuenta generalmente generales ya no lo podemos dar en particular ya somos muchos hay muchas cosas pero damos cuentas en general no 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 se hace nada raro con el dinero entonces bueno nada raro pero claro tampoco puedes estar en ese criterio de que yo creo que hay que gastarlo en esto yo creo que hay que gastarlo en lo otro yo creo que hay que gastarlo aquí pues ahí no estamos no podemos estar vale ¿alguna pregunta más? he contestado tu pregunta y me he ido muy lejos también ¿no? no era malquisedec no se sabe mucho era sacerdote de Madian vale entonces era un hombre que había desarrollado un culto para Dios era un hombre que había desarrollado una relación con Dios y que evidentemente le enseña y le instruye a Abraham no era un brujo no era un hechicero era un hombre que reconocía a Dios y que estaba ahí hay una hay un desarrollo de la espiritualidad ¿os acordáis también de Balaam por ejemplo? A Balaam en Números capítulo 20 y tanto creo que es Balaam es un falso profeta pero también conocía a Jehová pero también viene Balak y le dice necesito que me maldigas a Israel vete a este monte y maldice a Israel entonces y bueno él dice no puedo decirle otra cosa y finalmente le bendice pero ya había un desarrollo en la antigüedad como digo del bien y del mal lo que entendemos de él sin saber mucho era que era un sacerdote de Madian es que la Biblia va lo que va si nos tiene que contar la historia los recovecos de cada uno pues anda que no teníamos no teníamos para escribir pero nos dice lo que nos dice vale es igual que Elías Elías dice Elías Tisbita no saben más o la familia de Eliseo ¿quién sabe de la familia de Eliseo? nadie el apóstol Pablo ni siquiera sabemos quién cómo se llamaba su mujer cómo se llamó si tuvo hijos si no Josué se me hace muy raro que no tuviese hijos o Josué no te cases ya sabes bueno yo tenía una pregunta ahora sabes que está momentáneo hablaba de Abraham y de Dios ¿qué tiene que ver Lot con Abraham cuando le dice que se va a ir de su tierra y de su cabecera si Dios no está hablando Abraham no ¿qué tiene que ver de Dios? pues mira tú entenderás que por ejemplo tú has tenido unos padres pero te ha criado otra persona que es como tu madre por ejemplo de tu vida es la misma historia de Lot Lot es sobrino de Abraham claro Abraham y Lot se separan porque Lot no quiere seguir con su tío no lo que da a entender es que habían prosperado mucho los dos y que al final había conflicto siempre por el espacio y por el terreno lo que pasa que esto lo interpretan muchos para duplicar y abrir iglesias pero claro Lot no que abre iglesia Lot elige irse en sentido contrario de la propuesta de Dios cuando Dios le había dicho a Abraham le daría toda la tierra de Canaán en posesión Lot decide irse en sentido contrario y cada vez se acerca más a las ciudades de prosperidad de hecho Sodoma y Gomorra fueron ciudades muy prósperas y lo que le mató lo que le mató a Lot fue la prosperidad Rodolfo Garza creo que hablaba de esto ¿el exceso de ocio? ¿el exceso de comida? ¿de pan? tres excesos y de placer ¿no? o no sé o de libertad no sé ¿eh? pero y él se va entonces Lot una vez Ricardo esto Gustavo Zamora nos enseñó aquí me acuerdo que estábamos aquí nos enseñó sobre la promesa Abraham y decía Abraham tuvo tres hijos Lot Lot que era hijo y no era hijo pero no era el hijo de la promesa vale su sobrino sabéis que eso se da mucho en muchas culturas no puedes tener hijos y te dan un hijo que tiene muchos hijos toma échame una mano llévate a fulanito a menganita para que te ayude y me lo vas criando eso se ha dado mucho Lot es el hijo de él porque Sara no podía tener hijos luego está el hijo que tiene con la concubina que es medio hijo de Abraham de alguna manera y entonces no es el hijo de la promesa y finalmente tiene Isaac que es el hijo de la promesa serían los tres y más gente Abraham no salió con una mano delante y otra detrás vale salió pero fue prosperado como fue Isaac también muy bien tú Erika voy a levantar la mano o no vale no 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 vale ya está Abraham al principio fue muy desobediente a Dios dio vueltas de hecho salió y volvió y luego fue a Egipto y allí él era un cobarde era bueno cobarde no sé él no tenía la Biblia nosotros sí es el padre de la fe pero le costó pero hubo un momento en que él entiende ya cuál es el sitio y él decide ir y estaba posicionado en la tierra que Dios le había dicho que tenía que estar entonces claro en esa tierra Lot no quería estar ahí quizá Lot decía no tiene sentido estar aquí porque yo debería estar ahí pero esto pasa con muchas cosas de nuestra vida hoy con muchos hermanos en la fe o hermanas o algunos que están pero pero te hacen creer que el lugar en el que tú estás o haciendo lo que tú haces viviendo lo que tú vives comprometido con lo que te comprometes no es lo mejor y creen que se puede vivir la fe de otra manera y yo siempre digo esto al final si tú vas a buscar una iglesia con menos compromiso con menos responsabilidad con menos radicalidad acabarás fuera de juego la gente que busca yo hay una persona que se ha tenido que ir al extranjero de la iglesia y escribe unas cosas que te llenan tanto y dice es que esto no es lo mismo he hecho tanto de menos esa forma está en una iglesia grande llena de gente de moda pero sin embargo no recibe porque en el anonimato tú te pierdes porque Lot fue allí y que era uno más y gente viciosa gente gente mala y hasta el punto en que Lot había perdido todo el norte que dice ahí tenéis a mis hijas hacer con ellas lo que queráis pero guardarme a estos hombres o sea ya habíamos estado en esto o la mujer de Lot que realmente cuando van a ese sitio a la aldea y Dios les pone a salvo ella se quiere volver cuando están en Zora ella se quiere volver y es cuando se queda la estatua de sal no es que miro así para atrás no llegaron a un sitio y ella miró atrás en el sentido de que ella hizo toda la intención de estar allí y entonces perdió todo perdió todo ese espacio así que bueno muy bien y Gracias por ver el video.